¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando del ácido láctico. Así que señores, sin más dirección, ¡vamos a empezar! Este video básicamente surgió porque un día de esto, estaba revisando mi canal y yo misma estaba buscando, y yo misma estaba buscando un video que supuestamente yo hice del ácido láctico. Y yo decía, pero yo no hice ese video. Yo pensaba que lo había hecho y resulta de que no. Así que por eso dije, pues mira, tienes que hablar del ácido láctico porque el ácido láctico para pieles sensibles y pieles secas es bastante importante. Así que bueno, así surgió este video. Me enteré que el uso de este ácido viene desde más o menos la época de Cleopatra porque ella se daba unos baños de leche para cuidar su cutis. Entonces les decía que el ácido láctico es un ácido soluble en agua que exfolia la piel, que la mantiene hidratada o bueno, promueve la hidratación en la piel y promueve la humectación. Debido a que la molécula del ácido láctico es grande, esta no penetra en nuestra piel como por ejemplo el ácido glicólico. Y bueno, este ácido tiene como tres principales funciones. En primer lugar, tiene la función de exfoliar. Elimina lo que son las células muertas, refina lo que es la textura de la piel, aporta luminosidad y combate lo que es la hiperpigmentación. Estimula lo que es la producción de colágeno y eso es fabuloso. Y nos va a ayudar a cerrar poros, nos va a ayudar a eliminar lo que son las líneas de expresión. También obviamente le van a dar elasticidad y firmeza a nuestra piel. Y en tercer lugar, va a aumentar lo que son las ceramidas. Y ustedes saben que las ceramidas son muy buenas para la piel porque lo que hacen es atraer la humedad y la hidratación en nuestra piel y la van a retener en la misma. Como ya les dije al principio, este tipo de ácido es perfecto mayormente para las pieles sensibles y para la piel seca ya que como les dije, trabaja en la capa más superficial de la piel, no trabaja profundidad. Entonces digamos que no va a irritar a lo que son las pieles sensibles, por ejemplo. A la hora de empezar a usarlo, se recomienda que empecemos con dosis bajas y que nos los apliquemos una vez a la semana solamente por las noches. Ya cuando tu piel se haya acostumbrado, bueno, puedes cambiar ya de dos a tres veces por semana, pero siempre en la noche y obviamente al otro día después que te laves el rostro, aplicarte protector solar porque la piel te puede quedar fotosensible. Estamos hablando de ácidos. Y entonces como la piel queda tan expuesta porque te ayuda a eliminar lo que son las células muertas, digamos que viene quedando lo que es la piel súper finita, virgencita que va saliendo. Y lo mejor para protegerla es usar protector solar. Este tipo de ácidos para empezar a usarlo lo puedes encontrar tanto en cremas como en geles, también incluso en limpiadores de obviamente del rostro. Y ya digamos que para darle como más profundidad al asunto lo puedes encontrar en serum. Ustedes saben que los serum penetran más en profundidad, las piel lo absorben muchísimo más rápido. Entonces digamos que para intensificar un poco el uso del mismo, pues podrías usarlo, podrías usar un serum que obviamente lleve este ácido. Y una de las cosas más importantes es con qué productos puedo o no puedo mezclar el ácido, este tipo de ácidos. Este tipo de ácidos no se puede mezclar con vitamina C, tampoco se puede mezclar con otros ácidos que sean AHA, por ejemplo, con ácido glicónico, con hialurónico y todo eso. Es mejor que no los mezcles porque muchos de estos ácidos lo que hacen es exfoliar la piel. Entonces, imagínate tú que tú te pongas el glicónico primero y después te pongas este láctico. Lo que vas a hacer es a sobre exfoliar la piel y te puedes irritar la piel y te le puedes causar un daño que realmente no es lo que buscamos antes. Así que es mejor cada vez que vayas a usar un ácido que lo uses por sí solo. De recomendación, obviamente, súper recomendado que lo uses en la noche y que no lo mezcles ni con otros ácidos ni con vitamina C. Mucha gente que me pregunta, esto se los digo de verdad desde corazón, no es que a veces no lo quiera ayudar, pero muchas personas que me preguntan, bueno, no este ácido, el ácido glicólico o cualquier otro que yo haya hecho. Me dicen, ¿cuánto debo usar? ¿Qué porcentaje? ¿Me lo pongo así? ¿Me pongo este? ¿Me mandan fotos? Yo lamentablemente no conozco todos los productos que tienen estos ácidos. Yo lo que mejor les puedo recomendar es que vayan a su médico porque primero hay que saber cuáles son las causas de las afecciones que sufre tu piel. Es mejor que un médico te vea y te diga, mira, la cantidad o el porcentaje adecuado para tu tipo de piel es este. El mejor producto que te vas es este porque hay diferentes productos y cada uno viene con un porcentaje diferente, con químicos añadidos. Entonces, lo mejor es que tu médico te indique, primero, averigüe por qué tienes acné o por qué tienes el problema que tienes y segundo, que ya te indique lo que necesitas para la mía. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si tenían conocimiento del ácido láctico. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.